Fueron duros los días que Angélica Ramírez vivió en el encierro de una cárcel De allí salió amando más al mundo, queriendo al otro, abrazando al desconocido y al desarrapado De día y de noche la modelo y presentadora de televisión se va por las calles de la ciudad de Neiva Buscando a los desarrapados para alimentarlos Dentro de ese proceso que yo vivo en la cárcel me doy cuenta que no podemos ser indiferentes con las demás personas Y que lo que Dios manda es amar Angélica está convencida de que quien da recibe, de que quien ama entrega Y que ganarse un pedacito de cielo es una labor que se hace en la tierra, sobre todo con los más necesitados La idea de hacer de comer para los habitantes de la calle surgió una tarde hace ya varios meses Cuando observó que la gente critica pero no ayuda A uno se le va la vida cuando ve a un angelito de la calle y uno Ay pobrecito y por qué Dios no lo ayuda Y ve a la anciana enferma y pobrecita y por qué Dios no lo ayuda Y la respuesta es por qué no lo ayudamos nosotros que podemos hacerlo Médicos, abogados, ingenieros, estudiantes universitarios y también estudiantes de secundaria Forma parte de la fundación que ella lidera Y que busca proteger y alimentar a quienes viven en las esquinas y avenidas de la capital del Willab Nuestra fundación se llama Las manos de un ángel Dentro de la fundación tenemos padres de familia, amigos, familia, hijos de mis compañeros Lo conformamos en este momento más o menos 20 personas Todos en la fundación ayudan un poquito Algunos aportan dinero, otros alimentos y otros más ayudan a preparar lo que alimentará la humanidad de los seres que viven en el olvido Y tú que por ahí el miércoles yo les escribo, bueno niñas y niños Este sábado el menú va a ser por decir algo fríjoles, carnita frita o vamos a hacer un arroz con todas las carnes O vamos a hacer, bueno escogemos el menú y dividimos la compra o cómo conseguir los productos Entonces una amiga dice yo doy el arroz, la otra dice yo doy la carne, yo doy el agua, el jugo, yo doy tal cosa Y así reunimos Angélica Ramírez está convencida que Dios existe y que el hijo del creador camina descalzo por cualquier calle Desarrapado, abandonado y solo y por lo tanto hay que ayudarlo Ellos sienten cuando tú llegas a darles amor Mi mejor amiga y pienso que una de las guías espirituales más grandes que he tenido en mi vida Me decía Angélica cada vez que tú llegas a un encuentro y llegas a darle un plato de comida con amor A un hermanito de la calle estás teniendo un encuentro muy cercano con Jesucristo Desde el comienzo de la labor la modelo se compromete con el proceso de los alimentos Acompañada de algunas de las personas que pertenecen a la fundación Se van por las calles buscando a hombres, mujeres y adolescentes que están perdidos y que necesitan alimentarse Son más o menos 150 hermanitos Recogemos todo y muy a la una de la tarde nos reunimos en la casa de cualquiera de nosotros Y es algo muy bonito porque nosotros no sabemos cocinar Hemos aprendido a cocinar, te digo que hay médicos, que hay pues abogados Gente que yo creo que en su casa nunca han hecho un café Incluso el asunto llega a tal punto que ella comparte los alimentos que los mismos habitantes de la calle ya probaron Y que la modelo y presentadora termina de consumirse en el propio plato donde ellos mismos comieron Como con ellos, yo me siento, yo son felices que yo cojo un plato y me siento compartir la comida con ellos Yo comemos, te dan el bocado y hay personas que dicen ¿Cómo puedes abrazar a una persona de esas? Pero es que huele feo, es que no sé qué es, que no se han bañado Y entonces yo les digo que definitivamente lo grande y lo importante de un ser humano está dentro Cada siete días ellos tienen una cita en cualquier esquina de la capital del Huila Los habitantes de calle saben que tienen un ángel que los protege Porque ellos viven con hambre, viven enfermos, desprotegidos, de repente los seres humanos somos indiferentes No hacemos de cuenta que pues que no valen nada por decirlo así Por ahora la noche continúa, Angélica sigue repartiendo platos de comida Mientras su alma se hincha de felicidad y en su rostro y en sus pupilas se dibuja la imagen de un nuevo ser Que hace dos días no come, que lleva varios días sin bañarse, que carece de afecto, cariño y ternura Y que lo único que espera es una sonrisa y un plato de comida caliente Para seguir existiendo mientras tal vez su mente le dé un giro a la vida y las cosas cambien Que la ley de nuestro amor sea el amar, el compartir, el dar, el no, el no, el no, el no juzgar Sino simplemente amar Cuando vuelva a salir el sol, Angélica volverá a hacer la colecta y se repetirá la historia Del ángel que sale en televisión y es modelo pero que le roba parte de su tiempo Para alimentar a los seres que viven en el olvido